¡Hola, hola! Hoy estamos con mi suegra, que es la mejor suegra del mundo y no porque la tenga delante. ¿Qué vamos a preparar hoy, Mari? Pues mira, unas lentejas muy ricas. Y aquí están todos los ingredientes. A ver, ¿qué necesitamos? Lo primero, las lentejas, por supuesto. Aproximadamente medio kilo para seis personas. Yo las he echado no en remojo, sino media hora llevan ahí, pero como para lavarlas. No hacen falta las lentejas echarlas en remojo, que pierden mucho. Luego, tomate y pimiento. Lo hemos hecho todo muy grande para que así luego al sacarlo, para batirlo, pues se pueda coger bien. Zanahorias y luego chorizo y panceta curada y chorizo, si puede ser bueno, mejor, que no suelte mucha grasa. Y bueno, pues nada más. Cebolla, ¿no? Cebolla, dos dientes de ajo. Y nada más. Más fácil imposible. Pues a por ello. Escurrimos un poco las lentejas. Echamos ya después de haberlas lavado un poquito a la olla. Vale. A continuación echamos todo el tomate, toda la cebolla y el ajo. Vale. Y todo el chorizo y la panceta. Ajá. Y echamos también la zanahoria. Toda. También partida grande. Aquí está todo. Mirad cómo está todo. Ahora echamos agua fría. Agua fría, ¿eh? Y agua fría hay que echar bastante. Bastante. Pues cubriéndolas mucho porque ya se sabe que las lentejas luego crecen. Así más o menos, mira. Como dejando cinco dedos, ¿no? Por arriba. Sí. En la olla, como no se puede la olla llenar mucho porque puede explotar, pues así. Vale. Porque luego ya se arreglarán al final. Fenomenal. Y bueno, pues ya. Ahora echamos sal. Vamos a echar de sal, por ejemplo, así. A ojo, ¿verdad? A ojo, de buen cubero. Como las buenas cocineras. Muy bien. Luego se prueban y se salen un poquito más. A ver allá. Pues mira, ya. Mira cómo está allá para ponerlo a cocer. Vale. Y una vez que ya está cociendo y se tapa la olla, ya son unos cuarto de hora, veinte minutos máximo. ¿sabes? Para que no se deshaban las lentejas. Sí. O más bien cuarto de hora. Y si se saca y no están cociditas del todo, pues se vuelven a tapar. Pero vamos, que en el cuarto de hora, cuando ya empiezan a cocer, ¿eh? Pues nada más. Pues alas. Vamos a por ella, a ver qué tal van quedando. Ya. Bueno, esto lo tenemos ya esperando a que hierva, ¿eh? Destapado. Destapado. Y en cuanto que empiece a hervir, ya tapamos la olla y, pues eso, de quince a veinte minutos. Y entonces, luego ya se rectifica de agua, porque depende de las lentejas. Lo que suben y al final ya diré cómo se rectifica. Seguro que salen riquísimas. Riquísimas, súper ricas. Bueno, esto ha empezado ya a hervir. Lo damos así una pequeña vueltecilla y ala, a tapar la olla y a esperar, pues dieciocho minutos, para no poder ni quince ni veinte. Ahora, ya está. Muy bien. Abrimos la olla, ya están cocidas. Mmm, huele increíble, ¿eh? Y ahora vamos pasando las verduras que hemos cortado bien grandes para una batidora. De estas de vaso, pero puede ser una batidora normal. Si tenéis de vaso, mejor todavía, pero si no, normal. Echamos caldo encima de todas las verduras para que no quede muy espeso y, bueno, para que se pueda batir. Y luego ya todo esto batido. Si cae una lenteja no pasa nada. Ya, no pasa nada. Si cae una lenteja, claro que no. Bueno, pues yo creo que con esto ya vale. Entonces, vamos a batirlo. Pues ya está. Mmm, que hambre nos está entrando ya. Ja, ja, ja. A cogemos esto, todo esto de aquí, a las lentejas. Wow. Y ahora, como queda aquí mucho, se echa un poco de agua. ¡Qué buena pinta, por favor! Esto era lo que decía yo de rectificar. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Mira, ahora ya hemos echado todo lo que hemos batido. Si os dais cuenta, quedan las lentejitas bien espesitas. Mmm, que ricas. ¿Qué pasa? Que las lentejas tienden de siempre a quedarse espesas, espesas. Entonces, para poderlas poner un poquito más líquidas, se coge una pastillita o media, depende de la cantidad de lentejas, de un caldo vegetal, esas pastillas que vienen vueltas, pero vegetales, para que no sean fuertes. Se pone en un vaso de agua, se disuelve un poquito, o si no se echa. Y si se hace vaso de agua, se añade, se mueve y que queden porque las lentejas que parecen un plastón, son fatales. Bueno, vamos a echarlas en un plato. Pues vamos a por ello, decir que estas son las mejores lentejas que he probado jamás. Que Mari es una cocinera excepcional. Pues estas son las lentejas de Mari. ¡Bien! Las lentejas están muy ricas. El diacente de las lentejas si quieres las comes, y si no, las dejas. ¡Ahí está! Pues un besito muy fuerte y suscribiros al canal. ¡Muack! until es ciudadano yba 8